PICA TE UBICA ¿Alguna vez te preguntaste por qué comemos los huevos de Pascua? Para empezar, esta es una tradición muy, pero muy antigua. Durante la cuaresma, la iglesia católica prohibía no sólo el consumo de carne, sino también de leche, de huevo y de todas las otras cosas ricas. Entonces, durante estas semanas, los huevos que ponían las gallinas fueron acumulándose y acumulándose. Por eso, el domingo de Pascua, cuando acaba la cuaresma, todos salían a las calles a regalar huevos. Algunos los pintaban, otros los adornaban. Era una verdadera fiesta. Fue recién en el siglo XVIII que una empresa chocolatera se le ocurrió la gran idea de hacer huevos de chocolate. Y se hizo rica, por supuesto. ¡Increíble! PICA TE UBICA